Varios jóvenes resultaron heridos en un triple choque de motocicletas, ocurrido la noche del pasado viernes en la calle Olegario Tenares del municipio de Castillo. Los heridos fueron identificados como Wilton Antonio Núñez, de 20 años, residente en Las Taranas, Dani Daniel Conces, de 18, residente en la misma dirección. Además, Elías Rodríguez Zapata, de 20 años, residente en la calle principal del municipio de Hostos, y otros que fueron curados y despachados de un centro hospitalario de esta ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.